¿Qué tal C, güey? ¿Cuántas en C? Sí Ay, güey, jamás de ello no va Güey, pega bien despacito, güey Mítese a la verga ¡Oh! ¿Cómo hice eso, güey? ¡Me lo quitaste! Lo peor es que le puse el batazo, güey Dame mi pinche ataque De furia, dame mi pinche furia ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Pega bien lento, güey Mira ¡Güey! Pega bien lento Este vato, no me ha ido para nada Pues tenemos las 3, güey Aunque se ve bien amenazante, güey, guacha ¿Verdad cómo camina, güey? No, a ver, más pues que lo saben jugar, güey Es bien molesto, es Pues ahorita, güey No sé cómo lo hice para... Además porque me lo tumbaste, güey Pero le iba a hacer el rompeespaldas, güey ¿Cómo? ¿Quién sabe, güey? Uy, corre bien lento, güey Pascó en cámara lenta Aguas, que buen batazo Mira en C, güey Mira Tanto que nos fuéramos Vente, vente Es el pinche chango Son dos en C, güey Ocupo tu ayuda Ay, son dos changos en C, güey Vente para acá, culebra Güey, el pinche chango se está yendo Dele Oh, panzazo Es que ya me está gustando jugar en este güey Mi chichango león no lo armó, güey Están muy novices, güey Sí Güey, es la primera vez que usas a este cabrón Y ya llevo dos Nada, vale, espera que nos vayamos, güey Te voy a matar mínimos, güey Sí, güey Yo para allá voy, de hecho Ok Ah, eso es un ataque Oh, ya vi que ataque puedo, sí ¿Qué te dije? Que te dije, gira Y vienen los dos otra vez, güey Ahí voy Aguanta un poquillo Vámonos, vámonos Cándese, güey Que no te quiero poner el chingazo a ti, güey Eh, tú, dale Mira, ahí va, ahí va Ahí va, que he atravesado, güey Arriesgamos Corta el pinche panza, güey ¿Por qué salió un ojo arriba de mí? ¿Quién sabe? Me marcaron ¿Me marcaron? De los chaulín, ajá Pinche perro Te notas que vienen esos dos güeyes Nada más por nosotros C va a ser nuestra, güey En cuanto perdamos C Vamos por allá Mira, ese fue un güey Y fue un mono, güey Siento un KIDAS en C, güey En C, güey Ay, el bot esquivando me ataques Ay, ay ¿Cómo va en C, güey? Observa tu correo, güey Yo estoy bien lento, güey Correo, güey Para acá, cobarde Ven Bueno, querías jugar a ligeros Ándale Eso querías Oh, le le dio un J, güey Ven acá, ocupa ayuda Acupa ayuda Hitokiri, güey Esta es más rápida, güey Acupa ayuda, acupa ayuda, güey Es que estoy aquí con un chaulín, güey Hasta no la había visto en toda la partida, güey A lo profundo Güey, homerun, papá No mame Ahorita te cheques el clip Mira Han ceros, güey Gracias a ti, güey